vamos madridista, un saludo grande amigos, si te gustan mis videos, suscríbete, dale me gusta, dale a un comentario, y activa las notificaciones, para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu, vamos, suscríbete, muchas gracias a todos mis seguidores, hasta pronto madridista, a la Madrid. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.